bueno gente bienvenidos a un vídeo más de sergio mi colecciones acá le paso a mostrar mi colección de minion esto es lo que tengo hasta ahora así que espero que les guste el vídeo vamos a ver si conseguimos otros modelos de a poquito van entrando mil gracias a toda la gente que ya se suscribió al canal gracias por el apoyo gracias a los que siempre me regalan algo para el museo así que bueno quería mostrarles mi colección de minion si les gustan los vídeos suscríbanse denle en like comenten y bueno saludos para todos y nos estamos viendo en un nuevo vídeo o o o o o o o o ¡Gracias!